SPRINT HIZO HISTORIA EN TWITCH VOLVIENDO A ROMPER SU RECORD DE AUDIENCIA El afamado streamer logró romper un nuevo récord a nivel personal, superando a los 400.000 espectadores en simultáneo a través de su transmisión en directo por su canal de Twitch, en el marco de los Squid Games y el evento de Minecraft que emula la serie de juegos del calamar, en una jornada que marcó un importante precedente para la escena del streaming en Latinoamérica con este logro. Sin embargo la emoción duró poco, ya que tras haber revivido a los Squid Games por una falla de juego, SPRINT batió su propia marca máxima de audiencia, pero volvió a perder en ese mismo día, quedando trunca la posibilidad de verlo disputar la gran final, en la que muchos especularon que podría haber superado ampliamente la cantidad de espectadores. De todas maneras el influencer celebró haber participado del importante evento, y dejó de manifiesto que este logro lo vuelve a reafirmar como uno de los streamers más relevantes a nivel internacional de la actualidad, con mucho más por delante. ¿Y ahora? ¡Que salte, que salte, que salte! ¡No, cari! ¡Que salte, que salte él! ¡Atención! ¡Un equipo ha terminado el juego y pasa esta ronda! ¡Perdimos! ¡N.T. Amigos, no tenías que saltar, pero no saltamos igual, boludo. Pero está bien, N.T. ¡Se huyó! ¿Te imaginas? No pasó nada, boludo. ¡Ya andaba, boludo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Quién está muriendo? ¿Quién está muriendo? ¡Me muere! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡MIRREL! ¡LOS SPREAS! 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 ¡Oh, my god! ¡LOS SPREAS! ¿Perdieron mucho tiempo en el sonido, sí? N.T. N.T. Nos vemos, muchachos! Descansen. Vamos a dormir la siesta, boludo Vamos a dormir la siesta Gente, esto fue Squid Games Está bien, boludo No me importa ya si fue un bug, lo que sea Ya está, boludo